El mundo lo sabe, tu México es tu, tu heredos, tu orgullo, tu guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Por patria nos viste, este lindo suave, y lo bendiciste porque era tu anhelo, tener un santuario cerquí. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Dice que con celo me cubre tu manto, virgencita chula eres, un encanto. Mi virgen ranchera, mi virgen que no eres, eres nuestra reina, bendito es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Como se guarda el video, disculpe. Déjame el favor de guardar mi video. ¿Ya lo grabó? Ya. Ya se guardó. Ya. O no, sigue guardando. Si va colocar la reina de la cubana.